PEDAZO DE BICHARRACO a la boca si, si, estoy enfocando no, no, no la pisa la caza esto se llama PARGO EN EXCANAD es que es un pargazo? no lo se, tengo dudas porque he corrido mucho a lo mejor es USA INBALL otro poquito para atrás ¡Vamos, papá! ¡Anda, anda! ¡Dale para atrás, papá! ¡Vale, vale, vale! Estamos trayéndolo suave, no voy a hacer que venga robado. Y por eso nos estás jalando tanto, ¿sabes? Sí Viene, ¿ves? Viene como... Por derecho, tío ¿Queda mucho? ¡Vale, corta, papá, corta! No se pongo más a piche ¿Qué día? ¿No pueden imaginar el día que llevamos? El día que lleva tú Este pescado viene robado Par con esta nada ¡Dale un poquito más atrás, papá! Tranquilo, tranquilo Tranquilo, está atendido ¡Sala, va! Vamos a ver Si puedo ir grabando ahí ¡Dale para atrás, papá! Ahí viene, Romney, ¿qué es? Pargazo, ¿no? Corbinón, Corbinón, Corbinón ¡Papá, para, para, para! ¡Pargazo, pargazo! ¡El gancho, el gancho! ¡El gancho, el gancho! ¡Madre mía! ¡Dioooos! Cuidado que se puede romper Espérate, espérate, espérate ¡Dioooos! ¡Señores! ¡Qué pedazo de embargo! ¡A todos mis amigos! ¡Olé! ¡Olé! ¡Mira que pargo! ¡Papá, vente la cara! ¡Joder la cola! ¡Que no puedo! ¡Joder la cola! Bueno... ¡El más grande que hemos cogido nunca! ¡La hembra más grande! ¡Tim Barba! ¡Y muchas gracias a todos! ¡Un gran saludo! ¡Adiós! 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 ¡Aliz! ¡Adiós!